¡Míralo! ¡Míralo el hijo de la c***! ¡Míralo el hijo de la gran p***! ¡Míralo el hijo de la c***! Hola a todos mi gente, hoy vamos con el juego no parecido a Captain Tsubasa Dream Team Lo único que tienen en común es que hay fichas por el campo Pero bueno, imagínense gente, lo que yo siempre lloro mis panas Imagínense un juego sin auto-inters, sin bonding, y sin ataque inspirado y huevadas loca gente Pues todo eso lo vamos a encontrar en Hacksball ¿Y qué nombre nos vamos a poner? Como ahí ven de fondo, no podría ser de otra manera panita Soy Hyuga Dreamfest Así que vamos para adentro papu sin miedo al éxito pros Aquí simplemente tenemos que buscar una sala en la que unirnos y ponernos aquí ya a jugar a fútbol Entre todas estas salas, mira que es lo que resalta aquí panitas Vamos para adentro, vamos para adentro Vale, ya vamos a entrar a la sala y mira quien nos espera, el pan Alevin ¿Qué pasa pan Alevin? ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que es? Vamos a jugar a este juego Vamos a jugar al juego del mundo, ¿no? ¿Te acuerdas las de horas que mochamos? ¿Qué echamos en este juego? No quiero saberlo Dale, dale Gente, como podéis observar, las mecánicas son sencillas Esto imagínense que son fichas de Captain Tsubasa Dream Team Pero como os he dicho, sin bonding, sin latentes y sin nada Vamos, RNG Para decirles, cuáles son los botones que se utilizan en este juego pan Alevin WSD para moverse y el espacio para hacer el chute Exacto Para hacer el tiro del tigre Exacto, mira que trae un chute Vamos, vamos, vamos La pared Ahí vamos No, mierda No, no Gente, y aquí en este juego no hay RNG, no se pueden quejar Ojo, ojo el tigre Como que bueno Hay RNG aquí Ojo Hombre, el típico rebote loco No 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 Tú no sabes para Alevin que contra más pase de partido más me bosteo Contra más mil dos segundos Pero yo soy Alevin, yo tengo ataque desesperado Él es un desesperado No saques parámetros contra mí, eh, huevón No, tu puto parámetro de mierda Ahí está el 50% de parámetros Seguro que no había un botón para correr más Hostia Ojo, el contraataque No, 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 mira gente, lo he salvado Qué falso, lo he salvado Eh, no había ningún botón, no, no, no ¿Seguro? Eh, lo que sí podías hacer era empujar al rival Ojo Vamos Oh Casi, 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 casi Mira como cuerpeo, mira como cuerpeo Vamos Voy a enseñar lo que soy verdad el entrenamiento y no lo que hiciste tú en la lluvia, coño Ulu, ulu, mira, 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 mira Pero no va muy fuerte, va, no Vale, me la pasaré aquí el huevo, me la pasaré y a ver Jumping Ray, you shoot Vale, vamos perdiendo Vale, vaya mierda Vamos tigre Renacimiento del tigre, la tormenta Renacimiento del tigre Nada, nada Ahí está, aquí no, vamos Salimos a la contra Pero a veces no le doy al intro y no va Eh, no va A la intro no, al espacio Eso, pero no va A veces, hace lo que quiere Ahí me han robado un gol, eh Sí que hay RNG ¿Qué? Se confirma el RNG No puedes con Hyuga Que sí que puedo, hombre Se ha guardado Se ha guardado Se ha guardado Bueno, gente Ahora que más o menos ya sabemos cómo funciona Vamos a ir al medio de la cuestión, gente Vamos a hacer unas ranked en este juego No es broma que no hay Pero vamos a jugar contra gente en el online, gente Así que vamos a darlo todo, mis panas Ojo No sobra el turco, eh Gente Bueno No sobra Tres pados, espérate Hola, no La salvaré Tiger Gente, tenemos un turco Bueno, lo digo turco por la luna Pero No, párala Tenemos portero fijo Tenemos portero fijo Morisak Olo, olo, olo Vaya guardazo nos ha marcado, ¿no? Mare meva, eh Jigua, mira, te conocen Ahora, el mismo, el mismo Ola, el contraremate Bro, lo podemos perder un treo Toma Le hago bloqueo Le bloqueo Pasa hueco Como somos uno más podemos hostiar al rival, eh Es verdad Pasa hueco Jigua, es tuya Ay, no Olo, olo, olo Estoy paqueteando, eh Estoy paqueteando, eh Ankara, Ankara Ojo Ojo Te la he recuperado Vamos Ay Uy, mierda Uy, estos dos son Jesucristo, ¿no? Hola Hola, hola, hola Nuestro portero es malísimo, ¿no? Lo han dicho ¿Y te dices Jigua? Bien, 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 bien Bien, 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 me gusta Contra ¿Cómo se llama? Contra Fonseca Vamos, vamos con todo Vamos, la venganza Jumping Full Metal Phantom Mira Aportar algo al equipo Iba a llamarla Vamos Vamos, Noah, haz algo Aportar algo al equipo Y se la chuta en propia ¿Sabes? Le pega a la pared para que rebote Vamos Hay un tío pálido, dice Tu puta Sí, sí Se viene a flameada, ¿cómo? Venga, venga, vamos con todo Escribe, hija de puta Escribe, vamos Ahora sí Ahora sí es un partido bueno Eh, pero saca que estamos aquí con el ansia Eh, señor, señor Que le quiero ganar, señor Mira, mira, mira Ha sido miedo, subarse en el arco de Italia Subarse contra Italia No hay humildad No hay pata el juego, justo Voy a hacer el hueco Ahora dale hueco Pero no, tío Que este tío va a ser aparado Gilipollas Voy a parar, eh, loco Saga, que salga, que salga, que salga Ola, 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 es táctico Gente, gente ¿Habéis visto que decía que cuando se parecía a Subasa tenía razón? Ola, qué golazo, loco Hostia Os dije que cuando se parecía a Subasa tenía razón Vamos, vamos, vamos Vamos, saca Saca Ojo A por ella, a por ella, a por ella Que le empuco el balón Vamos, vamos La pared de los holandeses de Mexodia, loco Vamos, Mexodia Mexodia Vamos Que no pierde, que no pierde el balón Que no pierde el balón Vengo Vamos, vamos, vamos Ese tío marca los dos arcos, el bizcoito Ese marca las dos porterías Sí, sí Bueno, ahí hay uno menos Buah, esto, esto es RNG Esto vamos a ver a muerte Perdemos parte del bosteo Tenemos una cohesión menos Sí, porque hay dos cinco joderos nojapos azules Vamos Exacto, nojapos azules Todos españoles Yo lo voy haciendo el bloqueo, yo lo voy haciendo el bloqueo Tenemos cohesión de españoles, ¿sabes por qué? Porque nos la pasamos insultando entre nosotros, ¿eh? Ojo Mierda Que sale a frote, ¿eh? Espérate Hay que se complicar el partido Espérate, te coso Sí, que en cualquier momento uno... Mira, el bizcocho este va en contra El bizcocho, el bizcoito este ¿El bizcocho va en contra? Sí, 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 sí Vamos Anda, anda, eres un chupón Eres un chupón Eres un chupón Sí, sí, si, Bacnoves ¿Eh, el bizcocho? ¿Qué si te lo he dicho? Pulo ¿Pero traidor? Buah, sabe cuántas horas lleva este encima, ¿eh? Buah Aquí hay gente que juega competitivo de esto, por lo menos, ¿eh? ¿Y se va? Ojo, lo han cambiado de equipo directamente Buah ¿Pasa hueco? Sí, pues prepara... No, que esto no chuta Lo hace cuando quiere No, no le des... Me aparto Vale Vamos Vamos ahí Este va a hacer lo que... Este va en contra de su equipo siempre ¿Pasa hueco? Oh, mierda, no Un duelo justo, no Ahora somos tres Una partida justa, no Y encima vamos tontos Espérate que perdemos aún Bien, bien, pecoso Bien ahí El Morisaki del canal Vamos Vamos, no podemos perder este arranque Yo lo hago bloqueo, yo lo hago bloqueo Lo he sacado fuera Uy, lo voy a full metal phantom, ahí Me voy a poner de portero, creo yo, ¿eh? Espérate ¡Increíble con el Keper! Vamos, vamos, vamos Tranqui, estoy de portero Estoy de... Vale, tranqui, tranqui Ahí está Mira pasa el pecoso Mira pasa el pecoso Portero delantero, ¿eh, papu? Buah, espérate No, no, tranqui, tranqui, tranqui Estoy roto en este meta Y se pone a escribir ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡No! ¡Oh, bro! ¡Falta! Paz, estás... Creo que ha marcado todos los goles ese solo, ¿eh? Bueno, ya se lleva su dosis La noa esa Toma ahí Estamos destruyendo al rival Estamos destruyendo al rival En nuestro momento En nuestro momento ¡Toma! Vamos, piscosito ¡No chuta! ¿Has visto que no chuta? Hace lo que quiere Es que esta gente se como freaky Seguro que sabe cómo no pegar el chute bueno, ¿sabes? Hombre ¡Uf! Yo bloqueo, yo bloqueo ¡Qué buena! A ver, mientras este no se cambie de equipo El amigo Biscotón no se cambie de equipo Creo que está muy bien De momento está siendo justo ¡Uf, uf, uf! Espérate, tranqui, tranqui Nada, nada ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Toma! ¿Qué pase le he dado ahí? ¿Qué pase? ¡Reyu! ¿Pasa el hueco? ¿Tesoro? ¡A ver! ¡Vaya ahí! Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Quién entra aquí para chatear tiene un problema, bro! ¡Para eso, métete en un chat! ¡Para eso, qué tinder al chat de terra, ¿sabes? ¡Quién se mete aquí para chatear tiene un problema! ¡Los dos chateadores, Dios mío! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Vamos, vamos! ¡Presión, presión! ¡Uf, uf! ¡Nada, tanque, tanque! Bien, bien, se ha quedado el chat de terra, bien ¡Pasa el hueco, pasa el hueco! ¡Buena, buena, buena! ¡Toma! ¡No chuta! ¡Ahora, ahora! ¡Mierda, tampoco he chutado! ¡Ojo! Va, va a ser un centro muy malo ahí Creo que es porque hay que darle en el momento indicado más que spamear ¡Oh, qué golazo, por Dios! ¡Cuál es el feroz tiro a Levin, papu! ¡Claro! Yo le spameé, ahora voy a darle solo una vez Pero tienes que darle justo en el momento Mira, lo han mandado a tomar por aquí ¡Ah, no! La mania se va por saco ¡Toma! ¡Ojo! 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 ¡Uuuu! ¿Qué era para sarteras? ¡Presiona, presiona! ¡Ankara Levin! ¡Ankara Levin! ¡Oh! Tenemos perfecto, es bizcosito ¡Ojo! Bien, 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 bien ¡Toma! ¡Tuya! ¡Humlo! ¡Humlo! Organizamos el juego Eso es un pro, el bizcodito Sí, hombre mía como contra el balón O sea, en que estoy de guard keeper Guard keeper O sea, es buen pase Ojo Dale, tuya, tuya, tuya Solo, solo ¡No! Hat-trick driving Hat-trick driving, increíble Creo que tendría que cambiar el nombre de Hyuga A, yo que sé, a Jito por lo menos Estoy defensivo total, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Biscocho, dime que estás con nosotros, Biscocho Vale, estás con nosotros Sí, sí, el bizcocho Vale, estoy de portero, tranqui Tranqui ¡Gino Hernández! Paso hueco Tranqui, papu, tranqui Toma Buena, buenísima Uff Ya han vuelto a poner al chateador Uff El palo otra vez No, mierda Cuidado, cuidado, cuidado La defensa, tienes que despejarla Tienes que despejarla O sea, es No, cuidado, cuidado, cuidado ¡No! Vale, vale Está bien, está bien Paso hueco Lucha, lucha, lucha Nada, nada A ver si me van a banear el canal Hola, hola, hola A ver si me van a banear el canal Solo por las cosas que dicen Bro, yo no estoy leyendo el chat Pero a ver si me van a banear Se recorta el chat y ya está No hay más Mira, ahora son dos chateadores ¿Qué impausos? ¿Cómo? Hola, ¿qué han puesto de hoster a este? Ahora, ¿qué han puesto de hoster? Toma, toma Si lo puedes pausar Es que es el dueño, ¿no? De la partida No sé Yo no entiendo nada, bro El chat está hablando yo Pero son tíos, tío Igual que en el Tsubasa Yo no entiendo nada Cuidado Que Hugo Ramírez no sabemos si es bueno Hugo Rocha Cuidado, ¿eh? Es intermedio, es intermedio Toma Mira el cosito Ay, ay Tenía que estar hablando en otro lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mi madre! Pantalla verde ¿Cómo en el Tsubasa? ¿Veis? Lo tiene todo como en el Tsubasa ¡Uh, conexión close! Pantalla verde, tío ¿Veis, gente? Este es el Tsubasa sin autointer Sin bonding y sin huevadas Vale Increíble juegazo, ¿eh? A ver Join Sí, sí, hay otra, hay otra ¿Te deja entrar? Sí Realsoft es la misma, lo mismo Estoy en el medio Guau, aquí hay 500 personas, ¿eh? Esta es la buena, ¿eh? ¿Por qué hay mucha gente? Esta es la buena ¡Uy, mira el campo, bro! Guau, me está chutando, ¿eh? La de Fast Me está... Porque no... El Nick, cámbiate el Nick Estefan... Junto Sin espacio, Estefan Levin ¿Ah, sí? Te está quicando por el Nick ¿Qué hay fuera de juego y todo? ¿Qué es esto? ¡Uy, la! Ahora, ahora ¡Uy, la! ¿Qué dices? ¿Y es tú? ¡Hala, la! La Midman quiqueado también John Wayne, ¿Ale to play? No sé qué Ya vamos más abajo Más distancia Sí, sí Yo estaba yendo a unos de Europa Tabletenis Alemania Esto que voy a Tabletenis ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿En Alemania? Tabletenis Están jugando al ping-pong ¿Qué dices? Están jugando al puto ping-pong ¿Qué dices? Vamos a hacerlo ahora mismo, tío Vamos a hacerlo ahora mismo Y así acabamos Que le han por culo al fútbol Ya está Hola, que sí Hola Ping-pong, ping-pong, ping-pong Ping-pong ¿Esto será un mapa? Venga, venga Oh, no ¿Qué? Es un rey de la pista Tranquilo Tranquilo Hala, ¿qué? Es un rey de la pista Pero dale todo, dale todo Bien, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te decepcionaré También tiene tenis, gente También tiene tenis Esta huevada Mira, mira ¿Qué ha pasado? Ah, no El Shaki tiene que botar en tu campo Ah, dime lo, cabrón No lo sabía No, no Me acabo de acordar yo Ah, en su campo y en otro Hostia Ah, vale, vale Pues esto es muy jodido, eh Sí Hola ¿Qué pasa? Falta Tiene que dejarla botar el segundo bote Hola ¡Hijo de puta! Esta blue score, esa es He ganado Mira, mira Según lo que haga Hace una cosa a otra El cabrón ¿Sabe lo que va a volver? Sí, sí, es táctico, es táctico, eh Joder, joder la vida Recuerda que tiene que botar el primer campo Que te salude Venga, venga, a ver si te saluda Te ha saludado, eh ¡Ahí! Perme el saque, perme el saque ¡Hazla! 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 Voy a ganarle, voy a 0-3, ¿sabes? Vale, vale No te rindas, Paneribin Te estoy viendo No te rindas ¿Qué? ¿Qué? Bueno Bueno, es una estrategia Es una estrategia Es una El cabezazo malabarista Es una estrategia ¡Dale! ¡Bien! Esto falta, esto falta Soy ya Yo no entiendo ¿Cómo va el puto juego? Es ping-pong ¿Qué? Eso no puedo hacerlo Claro, blue score Vale, lo han hecho bien Lo han hecho bien Primero tiene que botar En tu mesa El ping-pong He vivido toda mi vida Una mentira, creo, eh ¡Ojo, Paneribin! ¡Ojo, Paneribin! ¡Aguai! ¡Casi! Es muy difícil El saque Es muy difícil Es muy difícil El saque ¡Ojo! Creo que este se está riendo De nosotros, eh Un poco Mira, mira Ahí está, ahí está Bien, bien, bien A ver Kenny Prepárate ¡Papárate! 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 Tienes que dejarla botar Si hace 10 segundos No sabía sacar Deja de sacar parámetros conmigo Deja de sacar parámetros conmigo Deja de sacar parámetros conmigo Dejar que saque Que vote el balón En segundo campo ¡Hala! Hace un segundo No sabía sacar Primero En tu campo Y luego Y luego en el mío ¡Ojo! Eso podría ser válido ¡Ah! El balón se ha quedado ¡Ojo! ¿Cómo puede ser Que me saque dos seguidas Si hace un segundo No sabía ni sacar Con el pan O una spanita ¿Así? ¡No! Ahora que se te olvide sacar Hijo de la ¡Mira! ¡Me cago en tu ¡Esperate! ¡Me cago en tu ¡Míralo! 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 ¡Míralo el hijo de la 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 Pero como puede ser así con tu maldita pasiva Dale Vale Pero mira como me la tira Esta gente Se confirma la pasiva, como puede ser tan mala persona Pero, pero Pan Alevin A ver No, no se Te vienes arriba y tienes que dejar el segundo bote Tu es para mirar el botón Yo lo doy justo cuando le quiero dar Tienes que dejar que bote en tu campo Eso, acuérdate Y ahora tienes que botar primero en tu campo y luego en el suyo Y acuérdate que pierde mucha velocidad Pero le he dado el remate Contra remate No se puede darle un segundo toque Era mi contra remate Milagroso Esa es SR7 Bueno, tranqui, concentración No, tiene que dejar de botar Eso es lo que me pierde Voy por el balón a muerte Ahora No, es que voy por instinto Cual depredadora por una gallina O una cebra Es muy difícil Tienes que ir por abajo Ponte por abajo Vale, vale, vale Yo voy evolucionando en la batalla Yo soy como Goku Yo voy evolucionando Ojo Ojo Uy Casi, casi Vamos, vamos, vamos Uy ¿Ves como eso lo sacas bien conmigo? Cabrón Bueno, bueno, bueno Está bien Está bien Solo se pone un Un segundo toque, tío Solo se pone un toco Vale, a ver que me va a hacer ¿Pero cómo? ¿Cómo ha ganado? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te ha fundado? ¿Por qué te ha fundado? No, pero que le ha dado dos toques Toma, vamos ganando Vale, concentración Tengo que dejar que vote Tengo que dejar Concentración Focus Primero, aquí No, no, vota Otro punto tuyo Quiero que te quieras hacer trampa Cuando voto una vez Puede darle otra vez Creo que quiero hacer trampa No Sí, no Casi Papu, casi Casi Se ha quedado justo en la línea, tío Concentración ¡Hala! Toma por culo la pelota Toma por culo Venga, que se puede Que se puede Vaya duelo de inútil Es más interesante Ya, ya Irse como va Irse como va, papu Irse como va La salvaba Va, tío Toma por culo Ojo ¿Por qué? Porque le ha dado Ya, ya, ya Primero tu campo Te dice A ver, a ver A ver A ver Que ya lo sé Toma Lo mataba Con esa Lo mataba 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 Mierda, es verdad que Te lo deja, joder Te lo deja Lo mataba Coño Somos muy malos, tío Le voy a reventar Le voy a reventar a ese Me suda la polla ¿Qué? Si entraba Mierda Joder Vamos, vamos, vamos Contigo no se deja tanto Yo le he caído mejor, eh Contigo no se deja tanto Y nada, gente Básicamente esto ha sido Hardball Un juego que no sabíamos Ni que tenía tenis Un poco más nos ponemos A mirar y tiene también No sé Los 100 metros Lanzamientos de javelinas O de baloncesto O New Forest Tendría incluso, a ver Pero madre mía Como han podido ver, gente Esto es el Tsubasa Sin bonding Sin latentes Y sin cosas molestas Sin autointer Ojo, ojo Que nos dicen que somos Grandes fan de Alevín Ese es el que me encontré Antes en tenis Ojo Y ya sabéis, mi gente Somos más malos que la droga Ya sabéis, mi gente Si os ha gustado Y queréis más huevadas de estas Dadle like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Vale Bueno, a menos Antes de decirnos eso Y no insultarnos Que hubiera quedado mal Un comerme la polla Algo de eso, ¿sabes? Hubiera quedado feo, eh Y alfabón Que hay un ombro